Un buen cocinero siempre cocina bien. Uno mediocre siempre encuentra una excusa. En esta profesión, uno vale lo que vale su último plato. Revive las dos corrientes distintas. Lo que vamos a ofrecer aquí es comida de calidad. De una misma cocina. Te has portado bien. ¿Te dejo con los tres cenaros? Despedida. Ya estaba despedida. Bueno, pues despedida dos veces. A final de mes, estamos abiertos. Chiringuito de Pepe. Martes, on Direct TV. Martes, on Direct TV.